¡Gallino Lamento! ¡Y en el torrente de Gallino Lamento! ¡Aniversario de Así Canta la Campiña! ¡Parrillada la finca en el corredor de los pobres! ¡La salida es buena y es un honor presentar al justiciero del tallo de Macaraca! ¡Ernesto Ojo, por la típica en vivo! ¡Gracias Jata Jata! Otro despadrino que ya depositó, Vonga Moreno, de Sabana Grande, de EPC ¡Oye, saludos a esa gente! ¡Oye, el tigrito dice que ya viene ahí a unos cuantos metros! ¡Oye, el tigrito dice que ya viene ahí a unos cuantos metros! ¡Oye, el tigrito dice que ya viene ahí a unos cuantos metros! ¡Oye, el tigrito dice que ya viene ahí! ¡Oye, el tigrito dice que ya viene ahí a unos cuantos metros! ¡Oye, el tigrito dice que ya viene ahí a unos cuantos metros! ¡Para orgullosa y creída! ¡Para orgullosa y creída de estar pensando en casarte! ¡El amor que quise darte lo apartaste de tu vida! ¡Las esperanzas perdidas, bienvenidas para ti! ¡Parece que te perdí! ¡Se acabó lo de nosotros! ¡¿Por qué le entregaste a otro lo que tenías para mí?! ¡Entonces no era para usted, manito! ¡Oye, la gente de Hicaco, de Sonata! ¡Bienvenido, hombre! ¡Ay! ¡Cuando a mí me desprecian, no me preocupo! ¡Ella es que se lo pierde! ¡Oye, mi vida se fue con ella! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tus amigas personales me han dicho como sabrás que pronto celebrarás tus nuxias matrimoniales! Pido al Dios de los mortales de que aquél te dé alcanzarte lo que yo no pude darte por la falta de dinero mientras yo, triste y soltero trataré de recordarte ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, esta raja! ¡Toyín Jiménez! ¡Vamos! 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 ¡Ay, ay, ay! Samina de mis amores Y sin ella hay que hago yo Ya valoraste mi aprecio No valoraste mi aprecio Cuando en realidad te amaba Al contrario me pagaba Con engaño y con desprecio El sufrimiento fue el precio Desde que te conocí Pero la vida es así Y si a mí me ven llorando Es que otro está disfrutando Lo que tenía para mí Tiene que consumir mielilla Para que no lo deje ¡Eva! ¡Ay! Yo quiero darle La bienvenida y el saludo A un amigo grande Que para mí es como un hermano Medio metro Está de cumpleaños Oye un aplauso para medio metro Por favor Está de cumpleaños Setenta años Medio metro ¿Cuánto es? 19 pulgadas 18 Ya mi amigo Está de cumpleaños Yo no sé por qué me pasan estas cosas Mi hermano Oh 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 Yo no sé por qué me pasan estas cosas Que leccionan diariamente mi vivir Esa mujer que fue mi vida tan primarosa Yo no entiendo por qué se alejó de mí Mi corazón no soporta tanta tristeza Que no hay cabida para la felicidad Si el amor se murió con la promesa Y en mi alma solo tengo soledad Me has dicho que tu intención es a la boda invitarme Para con eso causarme Más llanto en el corazón Pero como soy varón Soy un hombre luchador Yo soy un buen perdedor No me importa lo que tú haces La noche en que tú te cases Voy a extrañarte mi amor Todo mi amor le entregué Todo mi amor le entregué Para que fuera mi esposa Y ya sé una humilde chosa Con esfuerzo levanté Pero ahora que se fue Sé que la vida es así Acepto que la perdí Trataré de estar en paz Sufro porque no me das Lo que tenías para mí ¿Cómo está lejos? ¿Está bien? Churro Llegó Churro Churroqueta Una vez más a Carlos Lila Astra Saludos hermanitos La gente de Guajá Riva En la provincia chiricana Saludos estaremos por allá 23 de diciembre Me esperan con un surco De muchachas bellas ¿Cómo no? Mi primo Raúl Vázquez Si es Vázquez es bueno Y familia ¡Qué bien! Mi vida se fue con ella Una puñalada en mí Una puñalada en mí Serás Puede estar segura Cuando le digas al cura Que lo aceptas Con un sí Muchos me han dicho A mí Que usted tenga mala fe Que nunca más te hable Y que te odie Por lo que hiciste Pero ignoran que tú fuiste La mujer que tanto amé Eh mi hermano Bienvenido Gente de Limón Gente de Vielquita Bravo Sentimiento 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 Guitarra De mi patria Si la distancia Es olvido Si la distancia Es olvido No comparto Esta razón Porque todavía Porque todavía Mi corazón Olvidarla No he podido Estás en cada latido Que está dentro de mí Y por no estar aquí Poco a poco Me derrumbo Voy como un barco Sin rumbo Desde el día Que te perdí Chiquiñarita Sentimiento Sentimiento Guitarra Déjala que se vaya Que mujeres Muchas Están haciendo más Sentimiento Él es suegro Que usted improvisa bien Ponga Oye Licenciado Oscar Rodríguez La gente De los Pasos En sintonía Saludos La gente Del 23 de febrero 22 de febrero Saludos Lejos Saludos Saludos Elías Cárdenas Que está en sintonía Llamas Tuy Yapi Bendimiento 11 de abril El cumpleaños El nieto Chancleta Aquí mismo Lili Yamin Toñito Y Alfredo Faye Escudero Y Los Montañeros Vengan Aplausos